mirad lo que acaba de vender la última medalla que tenía el lote vale todavía quedan bastantes cosas a ver si semana que viene se anima un poquito el cosa la acaba de vender en 15 o sea que ahora tenemos 25 euros para gastar así que a ver cómo va la semana que viene buenos días aquí bogdan viene usa un nuevo vídeo hoy hemos salido de los encants y hemos venido a una tienda de antigüedades para buscar alguna cosa para el reto que estuve por la mañana en el mercado os enseño lo que más o menos ha salido por ahí y al final me tuve que salir para venir a comprar alguna cosa porque no había nada por aquí os dejo el vídeo de la tienda que he visitado que la verdad que fue un placer y seguramente os gustará primero vais a ver un poquito de los de los encantes del mercado y después vais a ver la tienda que tengo aquí detrás mío así que vamos con el vídeo hoy tenemos 7 y dame los hoy tenemos 70 euros acaba de vender el portal de tratos eso me ha escrito alguien me ha hecho y véndeme el portal de tratos eso digo venga te lo vendo en 10 es lo que he pagado yo para cambiar una cosa una tontería vendía era última hora el dólar morgan y vendí la medalla a él en el mercado así que tenemos hoy 70 euros bueno hay cuatro cosas más el plato chino está todavía y tengo todavía el ferillero vale así que vamos a ver qué compramos hoy con estos 70 euros y el chulo álbum de valencia por los primeros de señales mirar esto cursores de racionamiento aceite arroz pan pero lo que me ha gustado lo que he encontrado aquí mirar esto que chulo álbum de valencia 20 postales porque tú tienes el álbum y vas mandando postales está chulísimo esto me parece que es guapo todavía tengo el dinero en el bolsillo todavía tengo el dinero aquí y a ver si encuentro algo para comprar porque de momento no he visto absolutamente nada esto me ha hecho grave al clima de great wall que es subido en el muro este china y al final como que te compras una una medalla y recuerdo que ha subido en la plata de ley pero nada todo vacío todo vacío está claro a ver los lotes ahora a estos días están así la mayoría como lo puedes ver que siempre se encuentra alguna cosa por eso dije yo que la reta se va a complicar hasta el pasado reyes no creo yo que que cambie mucho esto pero eso no significa que no tenéis que venir porque es por siempre que no tenéis que venir porque ya sabéis lo que pasa el día que no viene sabe justo lo que buscamos por aquí no he visto nada tengo que ir a una tienda de antigüedades a recoger una caja de plata muy guapa que compré y seguramente lo que haré es comprar algo ahí seguro así que voy del mercado porque no ya tengo bastantes cosas y si no prefiero aguantar el dinero la verdad estoy aquí en barcelona seguramente compraré algo seguro bueno una cosa así que he visto y otra cosa que tengo en mente pero bueno vamos a ver cómo cómo va la cosa como se encaje torrent de loya torrent de loya no sé si lo he dicho bien número 90 todo según ama donde está en catalán compra y venta antiguares y colifonismos aquí está la tienda yo les enseño lo que compré ayer fue una pura casualidad y de hecho aún más casualidad que el vendedor es seguidor mío así que ya de hecho tenemos que hacer aquí un vídeo me gusta mucho esta pulsera a ver si nos ponemos de acuerdo pero bueno os enseño lo que he comprado y os enseño un poquito la tienda porque he visto unas cosas muy chulas por aquí aquí está apartado de bolígrafos y todo eso pone al día de echarlo para eso pero nos quería enseñar lo que he visto al final de la tienda una cosa muy curiosa una cosa muy curiosa y muy guapa ya sabéis que a mí las cosas curiosas me gusta siempre mirad este coche batman con la con la vitrina con todo aquí que juguetes más chulos que tiene luego que tiene también sé que hay muchos seguidores que os gustan los los videojuegos pues mirad aquí lo que hay él vende por todo colección creo y mirad esto esto me llama mucho la atención la verdad que me ha gustado muchísimo y cosa más curiosa que ahora me voy a decir que él le compró todos estos dibujos a marc en la tienda de mar usted qué guapo para que veas como que al final esto yo siempre lo digo que no se puede hacer ningún trapiche o ninguna tontería porque nos conocemos todos entre todos y entre todos esto que es esto es de un oftalmólogo por el tiempo completo de oftalmología hola qué locura vaya pieza más guapa vaya pieza más guapa mira todo lo que hay aquí que pasa de tú lo que tienes así más más especializado juguetes no por lo que veo videojuegos y todas estas claro claro no no si sigue visto que sí que he visto en todo colección tienes un montón de cosas y eso sí que lo he visto sí siento mirar las vitrinas que ahí están las cosas que son interesantes esta pulsera dio que me ha gustado muchísimo de plata lo que sí que ya sabéis que a mí me gusta ser fin pero qué puta que tiene esto eso ya no si le falta la bola bueno no pasa nada pero es que le falta un trozo de plata y es una cosa una putada pero mirad esto aquí y mirad lo que acaba de comprar mirad lo que acaba de comprar esto va a hacer mucha gracia a alguien en especial ya ver a ver qué caja más bonita que el trabajo más chulo este lo compré por toda colección y por eso viene aquí pero lo que lo que me ha llamado mucho la atención de aquí a la vitrina a ver si puedo pasar si de esto sale nada estoy aquí mirad esa caja de ahí a ver si la negociamos y y la compro también y de paso ya voy mirando por aquí si veo alguna cosa tienes cosas muy chulas cuando para luego saca de la caja esa de los angelitos y esto la putada que tiene la madera dentro pero está muy guapa está muy chula lo que acaba de encontrar aquí una cajita de laca pero esto para mí cuando tiene flores ya no quiero añadir nada que tenga flores para mi colección y lo que me ha sorprendido de vista que arriba que es esto yo la amarillo de una nave espacial es una nave espacial que se sortearon sólo cinco en toda españa y tú ibas alto y sarás de españa y cuando comprabas las figuras grandes de los años 90 entrabas en un sorteo y esta es la que se vendía en el toy sarás se subastó en el toy sarás de baladona hola que bueno tío la he visto ahora cuando me iba digo hostia que guapo esto tienes cosas muy chulas la verdad tienes cosas muy chulas me ha gustado así que vendré un día más con tiempo y si quieres sí 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 para que veas la casualidad la casualidad que la casualidad que hay no que venga aquí tiene que te compra algo por todo colección y aparte que tengamos ya amigos en común digo estoy así que es una exacta y que me sigas de cald y el que es bueno que es bueno que tienes aquí un jarrón chino antiguo antiguo también así es lo típico si no sé si son originales seguro que sí porque estos lo vendían en el corte inglés con el certificado sí exacto que ponía que es bueno esto suele ser de siglo 19 es una cosa bastante común pues usaba mucho para mandar comida de china para europa entonces ya los mira tú que entiendes aquí hay muchas cosas que no se pueden ver porque lo tengo todo tapado esto que es un quintal y es esto cuando el dragón está así siempre japonés cuando sobresale así mucho el dragón aparte de las patas y si te fijas ves que tiene tres garras siempre siempre los bronces que son así son japoneses y hay unos grandes espectaculares de japón que la gente no sé por qué no les gusta aquí el tema de japón aquí en españa sobre todo no les gusta mucho pero sí eso es japonés muy guapo para decir que esto le ha hecho que la hace mucha gracia el anís blanc el peor que se conoce y robarlo y es comer usted que es buena esa sí que es publicidad psicología la inversa pero vamos es como que te dice esto no lo pruebes sí 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 este que es bueno si inyectables dosis arsénico hola tío o sea ya se estaban ya envenenando directamente se metían dosis de arsénico y aquí se apuntaban por el temporal del enfermo o sea la cantidad y todo pero como te pasas es un poco de la raya hasta luego no lo cuentas si ves estas son cosas que molan muchísimo veo que tienes también cartas de tarot es cosas muy chulas y colecciones y los juguetes que tienes muy guapos sé que hay muchos seguidores que les gusta el tema de las consolas esto ya lo enseña al principio del vídeo esto le va a ostia y este mapa es antiguo 18 este del 18 hay del 18 y del 19 pasada dios que mirá que pasaba esto y este coleccionismo de papel hay todavía gente que le guste todavía o se está complicando la cosa gracias a salían billete de tranvía y esto era la publicidad el billete también es igual en pequeñito y lo colgamos bueno esto no creo que lo puedes llevar en el bolsillo es curioso igual que los juegos puedes encontrar aquí un metro y ten 150 euros o un castelvania que tengo por ahí y piezas más baratas no tienes cosas chulas sí 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 mola mola porque hay gente que está muy especializada en la cosa a mí cuando me enseñaron esto de las antigüedades me digo tío aprende un poco de todo porque es lo mejor porque si una cosa va mal pues tiras por otro lado sabe eso me lo ha enseñado de cuando empezaron a mí a enseñar a las antigüedades soy anticuario me considero bueno ya soy brocante no que se llama y el brocante en realidad no pienso yo que ha de saber un poco de todo aunque no seas experto claro claro exacto exacto bueno que puede haber una cosa que tú como yo no compro de todo pero lo que más me gusta a mí lo que más entiendo es el arte chino sabe pero compra un poco de todo aparte con los años ya sabes tú que nosotros desarrollamos como un sexto sentido que cuando ves una pieza buena exacto exacto cuando tú ves una pieza buena ya dices vale pues esto sí esto sí que vale la pena también me ha llamado mucho la atención que tienes aquí unos mensajes de plata yo no lo he visto nunca sí sí esto no ha visto yo nunca más curioso sí pero esto tú crees que alguien los ha hecho aquí en europa o bien de ahí porque no porque tiene la estrella seguro que viene de joyería pues nada alguien los habrá copiado que le ha hecho mucha gracia pero si guapo son y el pollito esto es un salero no pero es curioso porque no encuentro el agujero de allá o sea seguramente el pico está bueno está tapado eso claro como se oxida supongo que ya se va se va tapando hablando ahora de estos jarones que siempre os digo no que esto es decoración esto los vendían en corte inglés y aunque fuera de corte inglés el gol de inglés antes traían cosas muy chulas aquí hay cosas de corte inglés que valen una barbaridad o sea que son una pasada y hay cosas de corte inglés que no valen absolutamente nada no sé qué ha pasado una época que tengan cosas muy buenas y de noche a la mañana como ya seguro que cambiaron de de gerente o lo que sea o de del departamento algún departamento y han dicho va pues tiramos la casa por la ventana y yo creo que se equivocaron muchísimo he hecho unas compras muy buenas me voy muy contento aquí todo segunda más todo segunda mano calle usted como torrent de la olla torrent de la olla vale la verdad que me voy con un buen sabor de boca ya habéis visto el pedazo de caja que compré muy chula me da un poco por culo que tiene madera pero da igual al fin y al cabo da igual está muy bien hemos hecho un buen trato y la verdad que volveré volveré porque he visto cosas muy curiosas si estáis en barcelona si podéis venir si os gustan los videojuegos también buscarlo está en toda colección también porque esto fue la casualidad yo compré por toda colección y le dije oye me paso por la tienda para evitar ahora los envíos en estas fechas porque si me manden la caja por correos me llegan cuatro días y no tiene ningún sentido si está no está cerca del mercado pero bueno mirarlo y os gustará ahora de la vuelta porque veo que aquí está la calle para que lo veáis exactamente vale así que hasta aquí el vídeo de hoy voy a meter la caja que compraron el reto para que 50 euros por la caja y ahora quedan 10 euros que a la caja que dejar al feri 10 fer y hierro y y el plato chino bueno no sé lo que quiera pero alguna cosa queda vale así que seguirme para ver cómo acaba el reto la verdad que estoy bastante acojonado sinceramente pero bueno se tiene que intentar vale si sale mal pues sale mal vale así que seguirme que habrá algún sorteo al final del reto dar me gusta y nos vemos el próximo vídeo se acabó ya os dije torren el hoya con caren del penerés y la tienda está ahí mismo abajo vale pasaros como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo dale suscríbete